¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? Yo soy Elkiyo y en esta ocasión vamos a estar abriendo otra caja de Maximum Gold con unos sobres al final de pilón para ver qué tal nos va, así que ¡comenzamos! Ahora sí está chavos, así que vamos a abrirla. Cada cajita trae cuatro sobrecitos y cada uno, si no mal recuerdo, tiene dos cartas Premium Gold y cinco Gold raras, así que pues vamos con el primer sobre. Estamos buscando, vamos por esa pelusa, vamos por el Golden Lord y por demás cositas, así que vamos a empezar con el primero. Tenemos a Scrap Recycler, para los Scrap, tenemos a GoGoGoGigas y como primera Premium Gold tenemos a Forbidden Chalice. Mira nomás, se ve bien chido. Tenemos a número 107, Speedroid. ¡Oh sí! Un Droll Unlock Verde, este sí no tenía y ahora sí ya tengo. Así que pues está bien chido, mira nomás. Se ve bien padre. Y Mage Power. Bueno, está decente, dígamoslo. Después vamos con el segundo sobrecito. Tenemos Trading, buena. Silent Angler. Shed Ride. Esta está buena. Y como primera tenemos Anti-Magic Arrows. Bueno, nunca está mal. Y una Ghost Sister and Spooky Dogwood. Bueno, yo ya tenía mi tercia, pero pues bueno, no la tenía en Gold, así que pues está chido. Tenemos Set Rotation y DDD Warrior Lady. Esta estaba, todavía me acuerdo que la juego estaba muy chida. Ahorita pues ya, es más como para recordarla, más bien. Vamos con el tercer sobre. Tenemos el primer monarca. Extra Foolish Burial. Beatriz Lady of the Trinidad. Mira para los Burning Gabby's. Uff. Esta sí no la tenía igual y me la quedo en la cole, tal vez. Machine Duplication. Ey, buena reimpresión. Novel Knights Brothers. Fantástica el Dragon Phantasmay. Oh, sí, oh, sí. Está saliendo cartas de utilidad ahorita. Secret Swords of Seven Stars. También está buena. Cuando haya un deck de nivel 7 que lo aproveche, pues va a estar jugando eso. Y vamos con el último sobrecito. Tenemos a Quaid Primes. There can be only one. Oh. Bueno, está chida. Sí, sirve. Ya, en rara. Artifact Lancia. Oh, sí. Esta estaba buscando. Ya puede tener mi terse. Así que pues está muy chida. Fírmala, 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 fírmala. Y oh, sí. End Bleach de Golden Lord. Woo. Ya, con esto ya. Ya, ya. Se va bien servida la caja. Terraforming. Y oh, otra vez la estatua de oscuridad. Chale. Yo quería otra, pero pues bueno. La Phantom Beast. Está chido. Me gustó. Y ahora vamos a probar con Phantom Rage. ¿Qué es lo que buscamos? Pues. Uno, a ver qué sale. Realmente pues no espero algo como tal. Si saliera Zeus, estaría muy chido. Pero pues este es más para pilón. Vamos a ver qué sale. Arcana Reading para los Arcanam. Raiders. Ua Locker Room. Dual Avatar. Mutant. Oh. Bueno, una función Mutant. One or Eight. Awakening of the Possessed. Cupid Four. Y Tri-Bergate Revolved. Bueno. Una Super. Vamos bien. Vamos a ver qué tal nos va en el segundo. Mutant Blast. Virtual War. Ah, Virtual War. Oh, ok. Infernity Conjurer. Ua. Un Duabalatar. No mames. Ya está, chavos. Hubo unos problemas. Prende a la licuadora. Ahí tú ya. Otro. Ah. Virtual War Gate. Ah, mira. El Rota. Tri-Brigate. Rugal of Silver Shower. Y. Yabing Panda. Ok. Pues hasta ahorita no nos está yendo tan bien con estos sobres. Pero pues a ver si ahí sale algo de utilidad. Así que pues vamos a ver. Mutant Expansion. Dual Avatar. X-Wade Import. Bueno. Bueno. Mutant GB88. Dual Avatar. No mames. Bueno. Oh, sí. Pingüin Bray. Eh, está chido. Eh. Pre-Elise. Ok. Tri-Bergate Revolve. Y. Free Range Monsters. Ok. Pues no estuvo mal. Eh. La que se rifó fue la neta la Maximum Gold. Pues nos dio una Chakanai. Nos dio una Parlor. Una Lancia. Una Beatriz. Nos dio una Anti-Magic Arrows. Una Forbidden Chalice. Edlich the Golden Lord. Fantastical Dragon Phantasmade. Ghost System en Spocky Dogwood. Y Troll and Up. Pero bueno. Este. Me gustó bastante. Y creo que todavía sigue valiendo la pena. Este. Comprar. Este. La Maximum Gold. Está chido. Y pues déjenme en la caja. En los comentarios. Que tal les fue a ustedes. Si piensan comprarla. Si ya no piensan comprarla. Ya saben. Si les gustó el video. Denle like. Comenten. Compartanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Y píquenle a la campanita. Para estar al tanto. En los nuevos videos del canal. Nos vemos. Hasta la próxima.